hola qué tal cómo están bienvenidos a mi canal cocinar rico conocía miren ahora voy a preparar una rica carne en chile colorado le voy a poner va a ser como como tipo barbacoa pero no barbacoa porque no va a llevar todos los ingredientes que lleva la barbacoa aquí tengo un kilo de carne esta es carne lagarto así se pide como para barbacoa está en especial bien yo me adelanté y puse a coser ya los chiles y los tomates lo que pasa es que como que me falló el teléfono y no grabó cuando les presenté todo y que puse a coser los chiles y los tomates ahorita ya se cocieron los voy a licuar son los tomates rojos 3 chiles pastillas y 4 guajillos lo voy a licuar porque con esto esto va a ser el adobo para la carne aquí tengo ya mi licuadora y lo que voy a ocupar para licuarlo miren va a ser orégano media cucharadita de orégano una pizca de pimienta entera de la negra dos dos ajos grandes un consomé de pollo media cucharadita de cilantro en bola cuatro cuatro hojitas de laurel y este es comino molido no tengo no tenía entero lo voy a poner molido media cucharadita de comino molido también voy a ocupar para preparar esto le voy a poner dos papas dos zanahorias cebolla chiles en rajas cortidos y sal y la carne aquí está ya la carne bueno ahorita voy a licuar todo aquí en la licuadora voy a poner todas las especias junto con el tomate y los chiles le voy a agregar también el consomé de pollo si ustedes tienen de res le pueden poner de res y le voy a poner un trozo de cebolla voy a poner la mitad de esta es una cebolla mediana y le voy a poner agua para que se licue bien todo y le voy a poner la sal también la sal es al gusto pero hay que acordarnos de que ya le pusimos un consomé de pollo y este ya trae su sal pues voy a licuar pues ya quedó ya está bien licuado ahora se lo voy a agregar aquí a la carne para que se vaya marinando un poco lo voy a mezclar bien todo la voy a reservar la voy a dejar aquí un rato nada más en lo que en lo que parto la papa y la zanahoria ya está bien Y ya está. Esta la voy a partir así, en pedazos que no estén muy grandes ni muy pequeños. Y ya ustedes le pueden echar la cantidad de papa que gusten. Si le quieren poner más, le quieren poner más papa, más zanahoria. Y ahorita nada más le voy a poner estas. Estas zanahorias y estas papas. Porque es un kilo de carne y no quiero que me salga con mucha verdura. Si le quieren hacer rendir más, pues si le pueden, le podemos agregar más, más papitas y más zanahorias. Voy a partirla esta también. La voy a partir así sesgadita. También pedazos que no estén muy chicos. La voy a lavar. Ya tengo aquí la papa y la zanahoria lavadita. Y también ya tengo la carne. Pues ya la voy a preparar. Aquí le voy a poner tantito aceite nada más. Si ustedes tienen manteca de puerco, ya pueden poner manteca de puerco. Pues aquí ya voy a agregar todo. Le voy a poner la carne. Y también voy a poner la papa y la zanahoria. Lo voy a mezclar. Huele bien rico. Todavía no se cose. Ya está oliendo bien sabroso por las especias que tiene. Ya empezó a olor. Y aquí le voy a poner. Le voy a poner un juguito este del vinagre. El bueno, el vinagre de los. O vinagreta de los chiles cortidos. Es al gusto también. Y también le voy a poner unas ratitas de chile. Lo voy a poner en el humbre. Y ya que tenga una media hora hirviendo. Lo voy a poner en el humbre. Lo voy a poner en el humbre. A ver si como está. O si le hace falta. O ya está bien así. Y ya está. Lo voy a poner en el humbre. Lo voy a poner en el humbre. Le voy a poner tantita de agua aquí en el refletario donde tenía la carne con el chilito para enjuagarlo y agregaré todo esto. No le he hecho mucho calma porque la carne también va a soltar su jugo ahorita. Ya que empiece a hervir y que se empiece a cocer también va a soltar su juguito. Lo voy a tapar y ya que empiece a hervir como en una media hora más o menos que tenga hirviendo venimos a revisar a ver cómo va y para probar de sal. Vamos a ver a ver cómo va esta carnita miren qué rico ya tiene rato hirviendo como les dije media hora la voy a probar en la sal a ver cómo está. Está bien rica y está buena de sal no le hace falta así está muy buena. Pues vamos a dejar otra media hora y yo pienso que ya media hora ya va a estar lista. Miren qué rica. Vean qué deliciosa. Bueno pues en un rato más podríamos para probar para ver si ya está o si qué tanto le falta. La vamos a tapar otra vez. Bueno amigos pues miren la carne ya está. Miren. Ya la voy a apagar ya pasó una hora y diez minutos. Es lo que tardó para cocerse. Le voy a apagar y vamos a esperar a que enfríe un poco para servir y ya probar. Y aquí miren estoy probando. Perdón. Estoy preparando unos frijolitos fritos para acompañar. Esa carnita la pueden acompañar con un arrocito, una sopita de arroz o un arroz blanco o una sopa fría o con frijolitos. Miren conmigo los voy a acompañar ahora. Pues aquí están ya los frijolitos también ya listos. Verán qué ricos también quedaron. También ya le voy a apagar. Y vamos a esperar a que se enfríe un poco para probar. Miren qué ricos. Bueno. Ahorita ya que enfríe probamos. Llegó la hora de probar. Miren ya me serví. Vean nada más. Qué rico. Pues ya voy a probar. Yo miren. Yo aquí tengo unos totopitos. Unos totopos. Pero ustedes pueden acompañarlo también con tortilla. Yo ahorita voy a probar con este totopo. Y aquí tengo una tortillita de harina también. O con tortilla de maíz. Con lo que quieran probar. Esto está delicioso. Bueno. Mmm. todo está riquísimo bien blandito, bien cocidito y miren, la papa y la zanahoria no se deshicieron está bien rico y la carne quedó bien suavecita riquísimo bien con la tortillita de harina la verdad que quedó bien rico tanto la carne como el frijol están bien buenos lo bueno amigos espero que les haya gustado lo que les preparé el día de hoy muchas gracias por haberme acompañado a preparar esta rica comida compartan, regalenme un like comenten que les pareció si no están suscritos, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen todos mis videos cada vez que yo suba un video youtube les avise y ustedes puedan verlo nos vemos hasta el próximo video si Dios quiere, adiós cuídense mucho que Dios los bendiga que Dios los bendiga y